Esta es la clase número 2 y hoy estudiaremos cuándo se descubrieron o de qué manera se descubrieron las cuatro fuentes que intervienen en la escritura de la Torah. También observaremos todo ese proceso de una manera sencilla, el proceso de cómo se unieron las doce tribus cananeas que estaban distribuidas en todo el territorio cananeo. ¿Cómo fue ese proceso que hicieron coalición, una confederación, hasta llegar finalmente a tener a su primer rey que representaba a todas esas doce tribus? Eso es lo que veremos en la clase número 2 de la conquista de Canaán, la epopeya de una invasión. ¿Estás listo? Pues comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios que nos permite estar juntos en esta segunda clase de la conquista de Canaán. Y creo que vale la pena que nosotros empecemos a explorar un poquito acerca de las fuentes para comprender mucho mejor los relatos acerca de la conquista de Canaán. Recordemos que hay cuatro fuentes, los llavistas, los heloístas, sacerdotal y deuteronomistas. Estas cuatro fuentes manejan ahora sí que una perspectiva diferente. ¿Cuándo fue que se descubrieron estas fuentes? Ya en los cursos que hemos caminado juntos, que hemos estudiado juntos, hemos hablado de esas cuatro fuentes y que aquí este versículo es una fuente llavista y esta es una heloísta. Pero de alguna manera, pues los maestros, los filólogos, pues ya no los han dejado ya marcado. Pero hoy, dentro de todo esto, vamos a aprender precisamente qué fue lo que hace la diferencia y quién los descubrió. Bueno, yo quiero mostrarte que ahora sí que en las diapositivas, me pongo acá a un lado, perdón. Jim Astruc, que es un francés, en el año 1753 de esta era común, él descubrió la fuente llavista y la fuente eloísta. O sea, él observó en los escritos ciertos relatos, ciertos enfoques que determinó que eran dos tipos de adoración y eran los llavistas y los eloístas. Luego, K.D. Ilgen, un alemán, en 1798, ahora sí que prácticamente unos 37, 38 años después, de esta era común, descubre lo que es la fuente sacerdotal. Y finalmente, en 1854, de esta era común, se descubre la fuente deuteronomista a través de H. Riem. Y este Riem es otro alemán. Si te das cuenta, los que han estado estudiando todo esto, han sido alemanes, franceses, y creo que nos llevan bastante ventaja en cuanto a la historia de las escrituras, de cómo, pues todo lo que hemos aprendido a través de los libros, pues la mayoría son alemanes, franceses. Thomas Römer, pues ahora sí que en Francia está en el instituto, en una universidad bíblica muy, muy, pero muy importante. Y así otros personajes que han escrito y que nos han dejado ese legado de libros. Entonces ahora, el documento llavista más antiguo fue compuesto precisamente en Jerusalén en el año 950, antes de la era cristiana, en el reinado de Salomón. Ese fue escrito en ese tiempo. Ahora, comenzaba con la historia de Adán, fíjense cómo los llavistas lo manejaron, y por eso ustedes se van a dar cuenta de una situación acá. Comenzaba con la historia de Adán, Génesis 2, la desobediencia, la muerte de Abel, o sea, la desobediencia de Adán y Eva, el diluvio, la torre de Babel, Abraham, Isaac, Jacob, José, en Egipto, la opresión egipcia, el nacimiento de Moisés, las plagas, algunos episodios del Sinaí, y la llegada a la tierra prometida. Todo eso es lo que nos está mostrando la fuente llavista en su relato. Eso se escribió, es un documento, algo importante, es un documento que se escribió en el tiempo de Salomón, en el 950, y que tenía esa tradición oral escrita desde la creación, habla de la creación de la humanidad, hasta la tierra prometida. Ahora sí que la conquista. Ahora, los relatos llavistas son muy coloridos, muestran a un Dios muy colorido y muy cercano al hombre. Hay mucho antromorfismo, es decir, con mucha, la cuestión de Dios lo presentan como si fuera un ser humano, brazos, cara, piernas que camina y cosas así. Tiene mucha influencia de ese tipo. Ahora, también lo presentan, por ejemplo, para tener un ejemplo, como jardinero, alfarero, saspe, huésped, el huésped que tuvo Abraham, y bueno, lo muestran casi, casi como un ser humano. Mezclado con la historia de los hombres. Es decir, que en el transcurso de la historia de los hombres, la presencia del rey del universo, en forma humana, está mezclado. Ese es el relato ya vista, así lo presenta. Ahora, con la muerte de Salomón, el reino, bien sabemos, de acuerdo al relato bíblico, el reino se dividió. Entonces, el reino del norte y el reino del sur se divide. Para ese momento, ya antes de la muerte de Salomón, el reino estaba unido, los dos reinos, el sur y el norte, estaban uno solo. Era un solo reino. Podemos decir que las doce tribus estaban unidas. Ahora, más tarde, ya después que murió Salomón, se dividen en dos reinos, el norte y el sur. Pues, ahora sí que el reino del sur se quedó con la obra ya vista. Recordemos que los del sur eran más ya vistas. De hecho, adoraban a Yahvé, el norte, estaban de acuerdo a los relatos y la historia, adoraban más al dios él. En los, sobre todo, en el segundo milenio, ya en el primer milenio, ya fue decayendo hasta desaparecer. Ahora, en el año 750, es decir, ya más tarde, después de la muerte de Saúl, de este Salomón, el reino del norte, un autor anónimo, no se sabe quién fue, pero este autor escribió su propia obra recogiendo las tradiciones norteñas del reino del norte, y ahora sí que escribe su obra recogiendo la tradición oral norteña. Y nosotros ahora conocemos este documento como el documento eloísta. Ahora, este documento describe prácticamente lo mismo del yavista, casi lo mismo. Solamente que sus relatos son más cortos y evitan describir a Dios con características humanas. Ahí es donde nosotros podemos hacer la diferencia. Y de hecho, cuando estamos leyendo, podemos ver la diferencia de estas dos fuentes. Los yavistas sí te muestran a un dios casi, casi como humano, con presencia humana, así, forma humana. Sin embargo, los eloístas no, evitan eso. Y sus relatos son más cortos, más compactos. Ahora, aquí en los relatos, cuando los eloístas muestran que Dios está comunicando, ellos evitan que Dios habló de cara a cara. Eso no lo ponen los eloístas. Porque hablar de cara a cara, pues lo ponen como un ser humano que tiene una cara. Dios es espíritu, de acuerdo, una de las fuentes, ¿verdad? Ahora, los eloístas muestran a Dios que habla desde el cielo, en una nube, a través de ángeles, a través de sueños. Ellos presentan al Rey del Universo de esa manera y que de esa forma se comunica. Ahora, vayan observando todo esto, mis queridos, porque es importante ya, ahora con esto nos va a ayudar a comprender mejor cómo son las fuentes, qué es lo que nos están diciendo. El documento eloísta termina con la llegada a la tierra prometida, al igual que los yavistas. Ahora, tenemos dos fuentes, eloístas y yavistas, o yavistas y eloístas. La más antigua es la yavista. Empiezan al mismo relato de la creación, en fin, pero un punto donde van a unirse es precisamente la conquista de la tierra prometida, Palestina o Canaán. En el año 622, sucede algo, en el tiempo del rey Josías, había trabajo de reparación en el templo y en el templo, en algún armario viejo, ahí empolvado, encontraron un código legal. Y ese código legal lo tomaron las personas que estaban en el templo y, pues ahora sí que, para los judaítas en ese momento, pues era desconocido ese código legal que encontraron. Entonces se lo mostraron al rey Josías. Estos escribas del rey Josías, con tal de darle más valor y darle un realce a ese documento legal que encontraron, ese código legal, pues escribieron una historia ficticia alrededor de Moisés. A punto, ahora sí que ya cuando iba a morir Moisés, hay cosas como que no, pues no es posible. ¿Cómo es que Moisés escribe sobre su muerte? O sea, son cosas que dices, ¿cómo fue eso? No, pues que alguien escribió. La verdad es otra, ¿ok? Y tenemos que tomarla como es. Entonces, estos escribas del rey Josías, para darle a ese documento, el uf, Moisés, pues escribieron la historia alrededor de Moisés, donde daba leyes o nuevas leyes para que el pueblo las pudiera obedecer. Ahora, así es como nace el tercer documento conocido como los deuteronomista, o un documento deuteronomista, es decir, las segundas leyes. Hasta este momento, llevamos tres documentos, hasta el momento del rey Josías, el llavista fue primero, luego el loísta, y ahora tenemos el documento deuteronomista. Ya tenemos tres, con tres perspectivas diferentes, y ya el documento deuteronomista nos empieza ya a enfocar todo y centralizar la política del poder y la cuestión religiosa en un solo lugar, que es Jerusalén. De alguna forma, Ezequías fue uno de los que iniciaron también toda esta cuestión, de acuerdo a los relatos. Ahora, la Biblia nos habla más específicamente del rey Josías. Un siglo después, hablando del rey Josías, en el exilio de Babel, ahora los sacerdotes, ahí, deciden escribir un documento como el de los eloístas, como el de los yavistas, pero con una serie de leyes litúrgicas, ritos, fiestas y la circuncisión, por supuesto, de alguna manera también fue incluida. Ahora, nosotros podemos ver ahí en esa parte de lo que los sacerdotes empiezan a incluir, que son los ritos, las fiestas, la cuestión litúrgica, la cuestión religiosa, sacrificios de expiación y todo eso, ya empiezan a ser un documento, que es el documento más sacerdotal que tenemos en la Biblia, es Levítico, precisamente Levítico. Este escrito comenzaba como el yavista, con la creación del mundo, hasta la llegada de la tierra prometida, es decir, que dentro de los libros que ahorita tenemos, es una mezcla de todos los documentos, ahorita vamos a ver eso. Entonces, los sacerdotes hicieron también su propia versión, y su enfoque sacerdotal, como los yavistas y Eloístas, de la creación hasta la tierra prometida. Entonces, como que estamos viendo un patrón, un patrón que lo marcaron los yavistas, desde la creación del mundo, del universo, del ser humano, hasta la entrada y la conquista, o más bien la entrada ya a la tierra prometida. Entonces, esto es un patrón, una línea a seguir. Cuando los judaítas regresaron del exilio de Babilonia, pues los líderes, tanto político como cuestiones religiosas, personas importantes, pues quisieron recopilar toda esa información de esas cuatro fuentes, tanto de los yavistas, deutronomistas y los sacerdotales. Ahora sí que ese sería el proceso de antigüedad, yavista, deutronomista y sacerdotal. Ese sería el proceso. Entonces, decidieron recolectar toda esa información que ya tenían, que eran cuatro documentos, y pues hablaban del mismo tema con diferente enfoque. Entonces, para no perder ninguna, porque las cuatro eran importantes, hubo un personaje anónimo, no se sabe, un compilador, que ahora sí que le convino a hacer un solo documento, y así nació hoy lo que nosotros conocemos como la Torah. Prácticamente en el año 450 antes de la era cristiana, ya se hizo la fusión de las tradiciones escritas, por estas cuatro fuentes, estos cuatro documentos, cortaron, unieron, pegaron, o sea, a la manera semita. Entonces, esos cuatro documentos formaron uno solo, y por esa razón es que vemos historias duplicadas, y hay muchas incoherencias, contradicciones en la narración. Es precisamente porque se usaron cuatro, pero ahora sí que cuatro documentos, aunque están hablando de una, vamos a decir, de una misma historia, no es así. Ahora sí que le están dando su propia versión, su propia perspectiva. Entonces, pues el compilador, pues la verdad es un trabajo nada fácil, copió, pegó, en fin. Y ya en el año 450 hemos hablado que, entre el año 450 y el año 350, en ese promedio de tiempo, ya se terminó, vamos a decir, de editar, ya la primer Torah, ya después que se unieron esos cuatro documentos, y quedó uno solo, lo que conocemos como Torah, es cuando ya se presenta al pueblo judaíta en Jerusalén. Entonces, pues esa es la razón por la que vemos duplicados, vemos muchas cosas como que, oye, ¿cómo es esto? De historias, en el mismo, por decir, de que estuvieron dos veces en Egipto, y dos veces acá, en fin, hay mucho duplicado. Ahora, la obra conocida como Torah, como ahora nosotros ya la conocemos, el Humash, los cinco libros, tuvo tanto, tanto éxito, ahora sí que, las cuatro obras originales que quedaron, ahora sí que reunidas, pegadas, en una sola obra, que es la Torah, esa Torah tuvo tanto éxito, que las otras cuatro obras originales, pues quedaron en el olvido prácticamente. Entonces, como quedaron en el olvido, y el anónimo, el recopilador anónimo, que unió esas cuatro obras, pues a quién le ponía, o sea, a quién era el autor de todo esto, entonces, se lo adjudicaron, fue atribuido precisamente a Moisés, que es un personaje que se empezó a manejar, en los relatos de estos documentos. Ahora, todo esto de las cuatro fuentes, que en un principio, ya les dije, en qué año empezaron a estudiarse, 1700, al 1800, un siglo aproximadamente, que se descubrieron esas cuatro fuentes, y ya después, tanto historiadores, en fin, todos quedaron en un acuerdo unánimo, unánime, pues la iglesia católica, no lo aprobó, hasta, el Papa, lo aprobó, hasta 1951, se aceptó, esta teoría, de las cuatro fuentes, y pues, sí, ahora sí, que nosotros, ahora que nos hemos estudiado, las escrituras, nos damos cuenta, pues que esto es una realidad, que así, que así es, y que podemos entender, con más claridad, cuando estamos hablando, de las cuatro fuentes, por ejemplo, Génesis 29, y Génesis 31, 16 al 20, aquí nos está mostrando, el relato, de los doce hijos de Jacob, ese relato, el relato bíblico, que vemos en Génesis 29, y Génesis 35, nos dice, que Jacob, con sus hijos, se fueron a vivir a Egipto, en el tiempo de José, ahora sí, que ahí está, una, acoplaron, José con Jacob, en el año, 1250, antes de la era cristiana, según el relato bíblico, esto es importante decirlo así, con el caudillo Moisés, el pueblo, escapa de Egipto, y ahorita vamos a aprender, que hubo varias huidas, o sea, salidas, que ya hemos hablado, de los chazos, de los ixos, los profetas, los profetas, los estos sacerdotes, egipcios, que son salidas, importantes, de Egipto, ahora, Moisés, delega la autoridad, y la misión, de conquistar, la tierra prometida, a través de, de Josué, entonces, ya Moisés, es eliminado, de la historia, como fueron los, deuteronomistas, hablando de que, pues muere, y ya no, ya no, pudo cruzar, del este, hacia el canal, y la conquista, entonces, cuando llegaron, a la tierra prometida, se dieron cuenta, que ya estaba habitada, por un pueblo numeroso, un pueblo de cananeos, y tuvieron que tomarla, con una estrategia militar, de acuerdo, al relato bíblico, de Josué, entonces, el libro de Josué, cuando estamos hablando, de ya de la conquista, nos muestra, tres campañas, militares, importantes, cuando va, la conquista, del centro, que es capítulo 7, al 9, la conquista, al sur, capítulo 10, y la conquista, del norte, capítulo 11, todo esto, está de acuerdo, al relato bíblico, de Josué, ahora, la conquista, de la tierra prometida, quiero decirles, que se hicieron, fueron a través, de campañas militares, relámpago, que los canaderos, ahora sí, que los cananeos, quedaron prácticamente, exterminados, y las 12 tribus, se repartieron las tierras, de acuerdo, capítulo 13, al 21, del libro de Josué, o del rollo de Josué, entonces, esta parte, es el relato bíblico, pero ahora, vamos a ver, realmente, cómo fue ese proceso, porque aquí, está hablando, de que Josué entró, hubo tres campañas militares, en el centro, el sur, y el norte, conquistaron, prácticamente, el centro, el norte, y el sur, o el sur, y el norte, y se repartieron, las tierras, entre las 12 tribus, de acuerdo, al relato bíblico, de Josué, la pregunta es, realmente, eso fue, fue una, una conquista relámpago, como nos muestra, las escrituras, en el relato bíblico, de Josué, así fue, así de fácil, así de que, pues aquí estamos, y se me salen, porque, esta tierra, nos las dio, ya ve, y ahora, ni, ni repele, ni nada, porque les van, orale, orale, como van, pues, parece muy fácil, como habrá sido, como habrá sido, vemos aquí, en el mapa, como está distribuida, las tribus, Manasés, del lado oeste, Gad, Rubén, y ya, del otro lado, del, del, del Jordán, del río Jordán, pues, vemos Efraín, Dan, Benjamín, Judá, Simeón, Isaacar, Sabulón, Asher, Neftalí, en el norte, ahora, así que, las tribus del norte, vienen siendo Isaacar, Sabulón, Asher, Neftalí, que ahorita, vamos a hablar de ellas, en este dibujo, en el segundo, pues, bueno, aquí, de acuerdo al relato bíblico, de Josué, estamos viendo, como están las tribus, distribuidas, vemos ahí, el lago de, Galilea, y pues, las tribus, como hace un momento, las acabo de describir, entonces, esto es de acuerdo al relato del líder, llamado Josué, en su libro, ahora, recordemos que cuando la arqueología y la historia caminan juntos, significa que estamos pisando terreno firme, ahora, lo que nos muestra el relato bíblico, de la huida de Egipto, el desierto y la conquista de Canaán, no hay una historicidad, en la que haya un respaldo, es decir, cuando salieron de Egipto, anduvieron en el desierto, estuvieron en el Sinaí, y toda esa cuestión, hasta llegar a la conquista de Canaán, realmente, no tenemos una historicidad, un respaldo, que nos asegure, que así sucedió, tal como lo dice el relato, ok, no hay eso, entonces, solamente, es una hermosa epopeya, esa es una gran verdad, es una hermosa epopeya, que nos muestra, y pues de alguna manera, podemos tener ahí, un respaldo de fe, de que Dios es poderoso, y que Dios cumple, sus promesas, pero realmente, que fue lo que pasó, entonces, esto, hablamos del libro de jueces, el libro de Josué, nos muestran, que la conquista de Canaán, realmente, fue un proceso largo, no fue relámpago, de la noche a la mañana, fue todo un proceso, que es el que vamos a estar hablando, por ejemplo, voy a mencionar, Josué 13, 2 al 6, Josué 15, al versículo 63, Josué 23, 7 al 13, y jueces, este capítulo 1, 9 al 15, y jueces 2, precisamente, capítulo 2, 20 al 23, vamos a leer, si tienes ahí tu biblia, vamos a ver, Josué, precisamente, capítulo 13, que fue el primero, está aquí en la pantalla, jueces 13, 2 al 6, y dice, me refiero a todo el territorio, filisteo y, gesureo, que se extiende, desde el río Sijor, al este, hasta, al este de Egipto, hasta la frontera, de Cron, el norte, a ese se le considera, territorio cananeo, y en él se encuentran, cinco gobernantes filisteos, de Gaza, Asdod, de Ascalón, y de Gat, y de Ecrón, también queda, sin conquistar, el territorio, de los Abeos, por el lado sur, queda todo, es el territorio cananeo, desde Arax, tierra de los Sidonios, hasta Afak, Afek, que está en la frontera, de los Amorreos, además queda, el territorio, de los, Giblitas, y todo el Íbano, oriental, desde Balgat, al pie del Monte Hermón, hasta Lebo Hamad, el número seis, dice, yo soy, dice, yo mismo voy a echar, de la presencia, de los israelitas, a todos los habitantes, de Sidon, y cuantos, y cuantos viven, en la región montañosa, desde el Íbano, hasta Mirefot, y Majim, bueno, esta es una parte, que nos está mostrando, ustedes, con calma, lean los demás versículos, los demás textos, y bueno, aquí nos está mostrando, una manera, de conquistar, de entrar, nos habla, de posición, de lugares, la arqueología, no ha encontrado, evidencias, del siglo XIII, que es donde, sucede, de acuerdo al relato bíblico, esto sucedió, antes del siglo XIII, antes de la era cristiana, pues no hay ninguna, evidencia, arqueológica, que nos asegura, la destrucción, de alguna ciudad, como resultado, de una conquista, porque había ciertas, maneras de conquistar, incluso, construían ciudades, sobre ciudades, así se hicieron, los famosos tel, o cerros, y así, ahora sí, que son capas, por eso, los arqueólogos, van, cuando hay un tel, o una cima, o una colina, pues van, van este, haciendo, escarbando, por capas, para ir viendo, precisamente, la profundidad, y de acuerdo, a las pruebas del carbono, van determinando, las fechas, de esa ciudad, que está enterrada, ahora, los arqueólogos, en la zona, de donde, de acuerdo al relato, hubo las conquistas, en el siglo XIII, antes de la era cristiana, pues no han encontrado, una evidencia, de ese tipo, ahora, recordemos, que en el siglo XXII, al siglo XIX, aproximadamente, antes de la era cristiana, eran frecuentes, los viajes, de los arameos, hacia Egipto, y pues había, mucho, mucho movimiento, comercial, y los arameos, pues se movían a Egipto, pues como lo hizo Abraham, de acuerdo al relato, que viene en Génesis 12, del 10 al 20, y así, en muchos casos, hubo personas, que viajaban, de estos arameos, que viajaban a Egipto, que se quedaban, muchísimo tiempo, en Egipto, o sea, su estancia, era muy prolongada, de acuerdo al relato, bíblico, que tenemos del éxodo, hubo dos salidas, importantes, que vamos a ver, ahorita, en la enseñanza, por ejemplo, tenemos la primera, que es la expulsión, y la segunda, es la huida, y de alguna manera, de acuerdo al relato, bíblico, no los está mostrando, la primera, que fue la expulsión, que fueron expulsados, pues estamos hablando, de los Ixos, precisamente, en el año 1550, aproximadamente, antes de la era cristiana, y junto con ellos, salieron clanes arameos, que más tarde, formaron las tribus, de Chequene, Rubén, Simeo, Levi, y Judá, entonces, esas cuatro tribus, clanes, que se convirtieron, en tribus, sobre decir, fuertes, ya, pues, fueron los que salieron, precisamente, en el año 1550, y esos son los que formaron, estas cuatro tribus, en esa salida, repito, Rubén, Simeón, Levi, Judá, a este evento, los biblistas, le llamaron, el éxodo, de la expulsión, entonces, recordemos, que con los Ixos, que fueron expulsados, juntamente con ellos, salieron, grupos, o clanes de arameos, que después, formaron, lo que son, estas cuatro tribus, Rubén, hay recuerdos, en el libro del éxodo, de esta expulsión, éxodo 6.1, éxodo 11.1, éxodo 12.31, y el versículo 33, y el 39, vamos a ver, cómo lo manejan, cómo lo expresa, en éxodo, capítulo 6.1, para que se den cuenta, que están hablando, de relatos, que había ya, había una tradición oral, como hemos estado estudiando, y dice 6.1, Yahvé le respondió, ahora verás, que voy a hacer, verás lo que voy a hacer, con el faraón, realmente, sólo por mi mano poderosa, va a dejar que se vayan, sólo por mi mano poderosa, va a echarlos, de su país, va a echarlos, van a ser expulsados, vamos a ver, qué dice el 11.1, entonces, aquí nos está hablando, de una expulsión, Yahvé le dijo a Moshe, voy a traer una plaga, más, sobre el faraón, y sobre Egipto, después de eso, dejará que se vayan, y cuando lo hagan, los echará, de aquí para siempre, o sea, está hablando, no de, ah, pues váyanse, no, los va a echar, los va a expulsar, y bueno, capítulo 12.31, 33.39, nos estaba hablando, precisamente de eso, de una expulsión, de echarlos, los clanes arameos, regresaron a las tierras, de sus ancestros, recordemos, que había viajes, de arameos, hacia Egipto, y que muchos se quedaron, de manera prolongada, en Egipto, y que cuando fueron expulsados, los Ixos, también esos arameos, salieron, entonces, regresaron a las tierras, de sus ancestros, derrotaron a las poblaciones, del sur, y ahí se instalaron, pero Rubén, no se quedó en el sur, sino que se fue, al este del río Jordán, ok, y ahí se instaló, como hemos visto en el mapa, ahora, viene la segunda, que es la huida, la primera fue la expulsión, los echaron, pero la huida, ya no sucedió en el 1550, sino sucedió, 300 años después, en el 1250, antes de la era cristiana, es el segundo éxodo, guiado por el caudillo, ahora, de acuerdo al relato, por un caudillo, llamado Moshe, o Moisés, era un grupo de gente, de toda clase, los que salieron, en ese tiempo, también eran, ex, ex, esclavos, gente, fugitiva, que buscaba su libertad, entonces, ya vemos en esta huida, gente, eran, ex, eran ex, esclavos, que se salieron huyendo, fugitivos, y pues bueno, este grupo de personas, era un grupo de gente, de toda clase, prácticamente, eran como decimos, en México, de Chile, Mantenca, y de Dulce, bueno, salieron, ahora, donde nos muestra, en que parte del éxodo, los voy a mencionar, éxodo 7, 26, 8, 16, y el 28, o sea, 8, 16, y 8, 28, capítulo 9, 1, y el 7, el 12, y el 35, capítulo 14, 5, y el capítulo 12, 38, vamos a ver, un par, para que veamos la diferencia, ahora es la huida, el éxodo, vamos a ver con el 7, 7, 26, y vamos a ver, qué nos dice, a ver, 24, 8, 16, y dice así, Yabel ordenó a Moshe, que le dijera a Aarón, extiende tu vara, golpea el suelo, para que todo Egipto, y el pueblo, se convierta, en mosquitos, aquí estamos hablando, las plagas, 28, del capítulo 8, y luego dice, y el faraón respondió, voy a dejarlos ir, para que ofrezcan, sacrificios a Yahvé, su Dios, en el desierto, con tal de que no vayan, muy lejos, y que, y que, y de que rueguen, a Dios, por mí, o sea, les va a dejar, huir, pero de alguna manera, que estaban, planeando esa huida, 9, 1, y Yahvé le ordenó a Moshe, que fuera a hablar, con el faraón, y le advirtiera, así dice Yahvé, Dios de los hebreos, deja ir, a mi pueblo, para que, me rinda, culto, o sea, adoración, entonces, aquí estamos viendo, de alguna manera, que está, mostrándose la huida, van a huir, y aprovechan, unos, los que eran esclavos, a salir, y pues salieron, de todo tipo, de personas, en esta huida, hay una diferencia, de 300 años, como lo acabo de mencionar, entre la expulsión, y la huida, recuerden, que en la expulsión, entre los clanes, de Arameo, se formaron, cuatro tribus importantes, entonces, que son, Rubén, Simeón, y Levi, Judá, ahora, esto nos muestra, que las 12 tribus, y esto es importante, no eran hijos, de Jacob, ok, recuerden, que ya les enseñé, que el nombre de Jacob, o Jacob, él, era un nombre, famoso, no famoso, sino era un nombre común, sin embargo, el nombre, del patriarca Jacob, era conocido, como tal, era un icono, pero realmente, no era el padre, de las 12 tribus, entonces, aquí ya, el relato, empieza a tomar forma, y nos empezamos, a dar cuenta, de muchas cosas, entonces, las 12 tribus, no eran hijos de Jacob, porque, se formaron después, ok, cuando empezaron, a ocupar la tierra, no fue totalmente militar, como dice el relato, así que, fue militar, llegaron, y pum, pum, conquistaron, llegaron las 12 tribus, entraron por, por el este, ahora sí que del este, a Canaán, y, empezaron a conquistar, aquí, allá, militarmente, poderosamente, oye, pues no era fácil, humanamente hablando, usando un poquito, nuestra inteligencia, pues, oye, como es esto, entonces, la ocupación de la tierra, no fue totalmente militar, como dice el relato bíblico, porque hubo poblaciones, donde, solo hubo una, infiltración pacífica, nada más, no hubo que pelear, nada de eso, entonces, con Josué, entraron tres tribus, de acuerdo al relato, nos muestra, que entraron tres, en 1550, salieron un grupo, y se formaron cuatro, ok, pero ahora con Josué, hay tres tribus, que tuvieron la experiencia, que con Yahvé, que tuvieron la experiencia, con Yahvé, en el Sinaí, en el desierto, en fin, que se instalaron, en el centro de Palestina, y es la tribu de Efraín, Manasés y Benjamín, ellos se instalan, en el centro, de lo que es Canaán, entonces, ya estamos viendo, que Josué, no llevaba las doce tribus, llevaba tres, según este relato, ahora, una parte de la tribu de Efraín, se fue al norte, para ponerse a salvo, de los filisteos, que los filisteos, andaban ahí tremendos, eran, venían de Grecia, eran de sangre griega, entonces, se fueron al norte, y fue que formaron ahí, una tribu de Manasés, una, lo que es una, lo que es una parte de Manasés, y pues posiblemente, pusieron así ese nombre, por algún líder, sobresaliente, que se llamaba así, quizás, por eso fue, los historiadores, especulan, que posiblemente, fue por eso, que llamaron Manasés, a ese grupo de Efraín, que se fue hacia el norte, si se dan cuenta, en el mapa, está Efraín, y luego sigue Manasés, y así es como, la historia nos muestra, que se formó, ahora, hasta este momento, tenemos siete tribus, si, después de estos dos éxodos, si, del primer éxodo, salen, y se forman cuatro, del segundo éxodo, salen, y hay tres tribus, que se forman en el centro, estamos en el sur, y en el centro, excepto Rubén, que está en el este, del este del Jordán, bien, entonces, tenemos Rubén, Simeón, Simeón, Leví, Judá, Benjamín, Efraín, y Manasés, llevamos siete tribus, ahora, justo, cuando iba a morir ya, Josué, de acuerdo al relato bíblico, invitan, a tres tribus, del norte, de Palestina, a que vayan a Siquem, que Siquem, era un lugar importante, de adoración, invitan a Isaac, Cárner, Estaliz, Abulón, ahora, estas tres tribus, no experimentaron un éxodo, no sabían del Dios Yahvé, no sabían nada de eso, y pues vienen a, a escuchar la, la, la conferencia, la exhortación, de Josué, antes de morir, conforme, viene en el relato bíblico, de Josué 24, entonces, estas tres tribus, del norte, vienen, aceptan la invitación, vienen, y estas tribus, como no experimentaron nada, pero pues ese, entusiasmo de Josué, ellas deciden, hacer alianza con Yahvé, deciden unirse, a esta, a este grupo, de, 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 tribus, de Josué, y quiero decirles, que Sabulón, e Isaacar, eran tribus arameas, en Epstalí, no era tribu aramea, entonces, aquí seguimos, todavía, confirmando, que realmente, no eran hijos de Jacob, entonces, ya, aquí vemos, tres tribus más, que entran, y hacen alianza, y creen, en el mismo Dios, Yahvé, ok, entonces, en la reunión de Siquén, los convocados, escucharon el testimonio, de Josué, sobre la salida de Egipto, la manifestación, del poder, de, de Yahvé, en fin, y al final, todos aceptaron a Yahvé, como su Dios, e hicieron un compromiso, de adorarlo, y de servirle, lo adoptaron, como su Dios, con mucho ánimo, le declararon, después, la guerra, a sus vecinos norteños, y los conquistaron, de acuerdo, Josué, capítulo 11, es decir, que después, que ya hicieron, esa alianza con Dios, escucharon a, 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 a este, Josué, pues, ahí el relato, un poquito, transcribersado, del capítulo 11, con ese ánimo, van y conquistan, a sus vecinos norteños, bien, ahora, los otros pueblos, cuando vieron la alianza, y estamos hablando, otros pueblos, las otras tribus, cuando vieron la alianza, entre las siete tribus, del norte, y las del centro, entonces, decidieron hacerle frente, en la batalla, una batalla, conocida como, Tanak, con doble A, así como está, en la pantalla, Tanak, en el año, 1125, pues, realmente, la victoria, fue, para las seis tribus, aliadas, del centro, entonces, ya estamos viendo, que ahí, empiezan a tomar un poder, empiezan a sobresalir, de alguna manera, los pueblos, de esos tiempos, empezaron a, tener cierto temor, de, de la fortaleza, que tenían, estas seis tribus, y esta, este relato, que estoy mencionando, viene en jueces, capítulo 4, y capítulo 5, entonces, hasta este momento, ya llevemos la alianza, Benjamín, Efraín, Manasés, Isaac, Arnef, Salí, Salí, Sabulón, ya llevamos hasta aquí, hasta este momento, seis tribus, que han entrado, en alianza, ahora, esta victoria, que tuvieron, de estas tribus unidas, animó, a otras tres tribus, norteñas, a unirse, a la confederación, porque, pues, no sabían, tampoco, nada del, éxodo, nada de Yahvé, en el Sinaí, su manifestación, y como lo sacó, de Egipto, de acuerdo, a los relatos bíblicos, entonces, ellos no sabían nada, estas tribus, y estamos hablando, de la tribu de Dan, que hemos dicho, varias veces, lo he mencionado, que vienen, de una influencia, de la, de los pueblos del mar, entre ellos, los griegos, o sea, tiene una sangre, griega, los de Dan, después también está, los de Asher, que está ahí, también cerca del mar, y Gath, entonces, ya estamos hablando, de tres tribus más, que son tribus importantes, son fuertes, pero, cuando vieron, que eran seis tribus unidas, había una confederación, dijeron, también nosotros, queremos unirnos, a esta confederación, de seis, entonces, la tribu aramea, de Rubén, pues dijo, pues yo también, acuérdense, que estaban del otro lado, del otro lado, estamos hablando, del lado, ahora sí que, Rubén estaba, del lado este, hablando del, del mar muerto, del lado este, del río Jordán, del lado este, cuando tú lo ves, en tu mapa, frente a ti, tú lo ves, del lado derecho, entonces, ya la tribu aramea, de Rubén, se unió, y formó, ahora sí que, esta tribu, salió del primer éxodo, de los expulsados, esa es la tribu de Rubén, y, pero tampoco conocían, sobre Moisés, tampoco sabía, de Yahvé, pero una tribu, que no sabía, nada de eso, prácticamente, eran tres tribus, nada más, las que sabían, de Moshe, y de Yahvé, entonces, ya estamos hablando, de una confederación, bastante fuerte, del centro y del norte, que creció a diez tribus, y aún no tenían contacto, con el sur, prácticamente, faltaban tres tribus, entonces, ya vemos, la confederación, del centro y del norte, es Benjamín, Manasés y Efraín, los que venían con Josué, que sí conocían, de Yahvé y de Moisés, luego vienen, hasta Lizabulón y Sacar, que no sabían, nada de Yahvé, nada del éxodo de Moisés, Danasher y Gá, tampoco sabían, del éxodo de Moisés, ni de Yahvé, y Rubén, que es del primer éxodo, no sabían, nada de Moisés, y de Yahvé, entonces, hasta aquí, llevamos, prácticamente, diez tribus, que faltaban, las tribus del sur, Simeón, Leví y Judá, entonces, ya llevamos hasta acá, diez tribus, son el norte y el sur, digo, el norte y el centro, diez tribus, una confederación, bastante fuerte, que se unieron, y pues, de alguna manera, para hacer resistencia, hacer fuerte, fortaleza, en contra de los demás, imperios, que uno de los que estaban, en aquellos tiempos, pues, era el de Egipto, era uno de los más, fuertes, posteriormente, el de Asiria, y luego Babilonia, bueno, aquí tenemos, en el mapa, precisamente, las doce tribus, como hemos estado manejando, y ahora ya tiene más sentido, el cómo están colocadas, Rubén en el este, Gad, una parte de Gad, ahora sí que está Gad, y pues, una parte de Manasés, también, más al norte, pero del lado este, del río Jordán, y luego en el centro, pues, tenemos a Benjamín, Efraín, sí, ese es el centro, Manasés, sí, y tenemos las demás tribus, Abulón, Isaacar, Neftalía, Sherdán, en fin, todas estas tribus, que ya formaron, una confederación, de diez tribus, en el año, mil treinta, aproximadamente, la confederación, del norte, decidieron poner, a un rey, y la suerte, cayó sobre Saúl, y ahora sí que sobre, las diez tribus, y Saúl, era de la tribu de, Benjamín, ahora, el hallazgo, más importante de Saúl, prácticamente, fue la batalla de Mijmas, sobre los filisteos, y esto abrió, una brecha, entre el norte, y el sur, prácticamente, esta batalla, que tuvo esa gran victoria, el rey Saúl, pues, fue una brecha, entre el norte y sur, pues, ya de todo lo que iba a suceder, en el año mil doce, de antes de la era cristiana, la muerte de Saúl, trajo, turbulencia, inestabilidad política, en las diez tribus del norte, y en ese tiempo, comenzó a reinar, David, en el sur, pero no conocía, las hazañas, precisamente, de Josué, no conocía, ni las hazañas, del éxodo, este es un dato importante, el sur, no sabían, nada de eso, ok, David comenzó a reinar, y en el año, así que, en el año mil cinco, antes de la era cristiana, pues, esa inestabilidad política, que tenía el norte, esa confederación del norte, entonces, los sabios, los líderes importantes, de esa confederación, llegaron a una conclusión, de poder, pedirle a David, que él fuera el rey, de todas las tribus, de las doce tribus, que él, y pidieron a David, que los gobernara, también a ellos, entonces, prácticamente, se sometieron a David, como dice, segunda de Samuel, cinco, uno al tres, entonces, ahí es el momento, cuando se forma, una gran nación, de doce tribus, entonces, si te das cuenta, fue todo, un proceso, y que no todas, las tribus, conocieron a Moché, no todas las tribus, conocieron de Yahvé, entonces, todo fue, un proceso, de confederación, de unidad, volvemos a ver el mapa, para que nos sigamos, familiarizando, y pues, David estaba en Hebrón, que es Judá, entonces, el reino de Judá, vemos a Simeón, Judá, entonces, de ahí, vemos como, empezaron a, juntarse, recuerden que Simeón, es de las, de las tribus, que salieron, ahora sí, que del clan, de los arameos, que se formó, una tribu, del primer, éxodo, que es el éxodo, de la expulsión, y se quedaron, ahí cerca, lo que es Judá, y Simeón, recuerden que Rubén, también se fue, al otro lado, y le vi, que no se ve, ok, en el mapa, bien, seguimos, con nuestra, estudio, pues bueno, ya, ya que nosotros, nos damos cuenta, ahorita, hasta este punto, de que fueron, a ver a David, y ya, para formar una confederación, ya David, llegó a tener, una confederación, de 12 tribus, si, y ya, estaban todos, unidos, y pues ya, era, lo que se conoció, como Israel, el pueblo de Israel, la confederación, de las 12 tribus, y ya, como conclusión, podemos darnos cuenta, que no todas las tribus, conocían, de Yahvé, y de, el éxodo, con Moisés, solamente tres, de acuerdo al relato, de Josué, las tribus, del centro, posteriormente, las otras tribus, se fueron anexando, y fueron conociendo, de Yahvé, fueron conociendo, del éxodo, de Moisés, porque se fue transmitiendo, también, toda esa información, pues bueno, hasta hoy, con la, gracias, con la ayuda, de nuestro Padre Eterno, ya vimos, cómo fueron las fuentes, cómo fueron, este, acopladas, pegadas, y de alguna manera, pues, eh, se hicieron, la, lo que es, este, elatoral, y luego, vienen los ley libros, de autonomistas, donde ya nos dan, un poquito más de detalles, de esa conquista, los cuatro documentos, que hablábamos, de, yavista, el oísta, de autonomista, y finalmente, el sacerdotal, ese es el proceso, en que se hicieron, los documentos, los voy a decir, yavista, el oísta, de autonomista, y sacerdotal, entonces, todos empiezan, con la creación, de la humanidad, y todas, culminan, en un punto, que es, la tierra prometida, ok, ahora, los de autonomistas, después, con los otros libros, Josué, jueces, Reyes, y Samuel, pues, ya nos dan, un poco de, más detalles, acerca, de ese periodo, monárquico, ya estamos hablando, de la monarquía, en este momento, de la, de este estudio, de esta enseñanza, ya vimos el proceso, de cómo fue, que se unieron, las tribus, ok, tribus, que ya existían, por ejemplo, hace tiempo, yo les decía, que el tribo de Asher, siempre estuvo, ahí donde está, si, y todo lo que sucedió, con los Ixos, y todo lo que hemos hablado, de historia, siempre estuvo Asher, ahí, nunca se movió, nunca supo, lo que era un, un éxodo, entonces, esto ya nos está abriendo, un panorama, muy grande, grande, pero la cuestión, es esta, si Jacob, no es padre, de las doce tribus, entonces, cómo van a ser, las profecías, que se dicen, sobre esas tribus, donde Jacob, suelta esas profecías, ok, eso, vamos a ir, poco a poco, comprendiendo, toda esta información, y bueno, pues, vemos, vamos a ver, la bibliografía, es la historia, de Israel, número uno, la Biblia, del peregrino, uno y dos, la Biblia desenterrada, de Phil Christy Sieberman, bueno, la Biblia peregrina, acuérdense que es de Aloson Schokel, Creciente Fértil, que hemos hablado mucho, y la Biblia, Joaquín González Chegaray, la bibliografía, unos nuevos libros, Enigmas de la Biblia, de Ariel Álvarez, la Historia Antigua de Israel, Mario Liberani, Historia de Israel Bíblico, Samuel Pagán, y Introducción a la Biblia Hebrea, Samuel Pagán, bueno, hasta aquí, estamos agregando, cuatro libros nuevos, que nos van a ayudar mucho, en las investigaciones, y con el favor de nuestro Padre Eterno, iremos agregando, más bibliografía, que van a servir, para las investigaciones, que vas a estar haciendo, pues bueno, yo me despido, que mi Padre Eterno, te bendiga, y te guarde, que mi Padre Eterno, haga resplandecer, su rostro sobre ti, extienda su amor, hacia ti, te dé gracia, y que mi Padre Eterno, alce su rostro sobre ti, y te dé shalom, en tu vida personal, en tu matrimonio, en tu hogar, con tus hijos, que el shalom abunde, un abrazo, y si el Eterno lo permite, nos veremos, en la próxima clase, que es la número 3, y seguramente, va a haber, mucha información, que nos va a ayudar, a comprender mejor, la lectura, y la comprensión, de la Biblia Hebrea, shalom. Shalom.